La Universidad Autónoma de Sinaloa recibió de parte del organismo de certificación ACCM América un nuevo certificado ISO 9001-2015 a dos procesos de su Dirección General de Investigación y Posgrado y reconocimiento a la calidad de 11 unidades organizacionales. La calidad en todos nuestros procesos tiene como fin el aseguramiento de la excelencia académica, de las acciones formativas, de la producción y transición de conocimiento hacia las nuevas generaciones de profesionistas. La meta final es la plena conformidad y satisfacción de nuestros estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores, padres de familia, de los sectores productivos y de la sociedad en general. Ante la presencia del rector, doctor Jesús Maduña Molina, recibieron certificaciones, procesos del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, CIDOX, de Extensión de la Cultura, de Planeación y Desarrollo, Archivo General, Auditoría Interna, Informática, Comunicación Social, Servicios Escolares, Sistema de Gestión de la Calidad y Secretaría de Administración y Finanzas. También se reconoció a la doctora Marifelia Vendaño Corrales y al maestro Omar Armando Beltrán Zazueta como promotores de Infraestructura de la Calidad y a la Unidad Organizacional de Rectoría por su proceso de liderazgo que recibió el rector Jesús Maduña Molina. El director general de ACCM América, doctor Luis Mauricio Cárdenas Flores, enfatizó que han trabajado con la UAS por más de 10 años en la certificación de su sistema de gestión de la calidad y a este día le ha emitido 355 documentos de certificación. La UAS el día de hoy da cumplimiento con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General de Educación y la Ley de Educación Superior demostrando cumplimiento con una planeación institucional que permite contar con un sistema de gestión, indicadores y procesos de calidad realizando actividades de vinculación que redundan en una mejor educación y una mejor sociedad. El rector también firmó convenio de colaboración con el organismo Entidad Mexicana de Acreditación EMA. A su presidente, el ingeniero Mario Gorena Mireles y a su directora general, a maestra María Isabel López Martínez, les agradecemos su extraordinaria disposición para que de manera conjunta llevemos a cabo acciones de capacitación sobre normalización y acreditación, todo con un perfil académico, teniendo como objetivo el bienestar social y la competitividad de Sinaloa. El presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación se dijo contento de refrendar la colaboración con la UAS que se tiene desde 2017. Gratamente en la Universidad Autónoma de Sinaloa podemos constatar que cuentan con todo lo necesario para poder obtener certificaciones y acreditaciones que incrementen la satisfacción de sus grupos de interés y aporten beneficio a la sociedad sinaloaense. Me permito agradecer y reconocer al doctor Jesús Madueña por su gran liderazgo e ímpetu en el fortalecimiento del sistema de infraestructura de la calidad. Gracias por hacer de la UAS un agente de cambio y promotor de resultados. Universidad Autónoma de Sinaloa